Queremos simplificar las expresiones dadas. Para simplificar las expresiones, necesitamos borrar los paréntesis y combinar términos similares. Para la primera expresión, limpiamos el primer conjunto de paréntesis distribuyendo 5. 5 veces 3x es 15x. Y luego, debido a que tenemos menos 6y, podemos pensar en esto como negativo 6y. 5 veces negativo 6y es negativo 30y. Y agregar 30y negativo es equivalente a menos 30y. Y ahora, para borrar el segundo conjunto de paréntesis, podemos pensar en esto de dos maneras. Podemos restar la cantidad entre paréntesis, o podemos pensar en distribuir uno negativo. Si pensamos en restar ambos términos entre paréntesis, tenemos menos x o si queremos, menos 1x, y luego menos negativo 2y, que se simplifica a más 2y. O debido a la resta, podemos pensar en distribuir una negativa. Observe que si distribuimos uno negativo, tenemos negativo una vez x, lo que nos da menos 1x, y luego tenemos negativo uno veces negativo 2y, lo que nos da más 2y. De cualquier manera, el resultado es el mismo. Y ahora combinamos términos similares. 15x y negativo x son términos semejantes. Y negativo 30y y positivo 2y son como términos. Recuerde combinar términos similares, sumamos o restamos. Los coeficientes, y la parte variable permanece exactamente igual. Para 15x menos 1x, porque 15 menos 1 es 14. Y luego para 30y negativo más 2y, dado que 30 negativo más 2 es negativo 28, 30y negativo más 2y es negativo 28y, dándonos menos 28 años. La expresión dada se simplifica a 14x menos 28y. Para la siguiente expresión, debemos tener cuidado al borrar los paréntesis. Debido a la resta aquí, distribuimos un 9 negativo. Entonces tenemos 6c más 5c, y luego distribuir 9 negativo, 9 negativo 3 veces 3c es 27c negativo, lo que nos da menos 27c, y luego 9 negativo, veces negativo 2 es positivo 18, dándonos más 18. Y ahora combinamos términos similares. Observe cómo tenemos tres términos que tienen exactamente un factor de c. 6c, 5c, y 27c negativo son términos similares. Y por lo tanto, estos tres términos se pueden combinar. Sumando o restando los coeficientes. Para 6c más 5c, ya que 6 más 5 es 11, 6c más 5c es 11c, lo que nos da 11c menos 27c más 18. Y todavía tenemos dos términos similares. Para 11c menos 27c, ya que 11 menos 27 es negativo 16. 11c menos 27c es negativo 16c. Y todavía tenemos más 18. La expresión dada se simplifica a 16c negativo más 18. Para la última expresión, borramos el primer conjunto de paréntesis distribuyendo dos negativos. Y luego, para el segundo conjunto de paréntesis, porque tenemos más cuatro veces la cantidad 7z menos 5, distribuimos cuatro positivos. Distribuir negativo 2, negativo 2 veces negativo z es positivo 2z, y luego negativo 2 veces negativo 3 es positivo 6, lo que nos da más 6. Y ahora distribuimos cuatro positivos. Positivo 4 veces 7z es 28z, lo que nos da más 28z, y positivo 4 veces negativo 5 es negativo 20, dándonos menos 20. Y ahora combinando términos similares, 2z y 28z son términos similares porque ambos términos contienen exactamente un factor de z. Y 6 y 20 negativos también son términos similares porque ambos no contienen factores variables. Para 2z más 28z, dado que 2 más 28 es 30, 2z más 28z son 30z. Y 6 menos 20 es negativo 14, lo que nos da menos 14. La expresión dada se simplifica a 30z menos 14. Espero que hayas encontrado útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!